No hay razón que llorar del amor y del lado del lado Por ser el único que yo sé de No hay razón que llorar del amor y del lado del lado Por eso que yo, es amor que no te mire Por eso que yo, por eso no sé muchas mujeres Por eso que yo, es amor que no te mire Por eso que yo, es amor que no te mire Por eso que yo, es amor que no te mire ¡Gracias!